Sin embargo, los integrantes de estos grupos familiares conectados y confabulados para adueñarse entre todos ellos del gobierno del Estado de México y hacer sus riquezas, amalgamar sus riquezas y estarse pasando el poder, seguían con esa profecía en su mente y cada uno de ellos se consideraba el elegido a cumplirla, el elegido para ser el presidente de México. Si no lo había logrado Alfredo del Mazo Vélez en virtud de la intervención de Isidro Favela Alfaro, pues ya se lograría o se buscaría por algún otro miembro del grupo Atlacomulco. Y así pasarían 22 años para recuperar la esperanza de cumplir dicha predicción. Y otro Alfredo del Mazo lo buscaría. El hijo de ese Alfredo del Mazo Vélez, Alfredo del Mazo González, fue impuesto en 1981 en la gubernatura del Estado de México. A pesar de la oposición del doctor Jorge Jiménez Cantú, su predecesor, que los gobernadores todavía en la actualidad se siguen considerando, se ha criticado mucho el dedazo presidencial, pero se nos ha olvidado que sigue y se mantiene en algunos estados, incluso en la actualidad, y a pesar de estar la llamada cuarta transformación en camino, los dedazos de los gobernadores se siguen dando. Entonces el doctor Jorge Jiménez Cantú se oponía a que Alfredo del Mazo González fuera gobernador del Estado de México, que fuera el que lo sustituyera porque él quería dejar en el puesto a su secretario general de gobierno, Juan Monroy Pérez. Sin embargo, la decisión estaba tomada y el presidente José López Portillo, el entonces secretario de Programación y Presupuestos, Miguel de la Madrid, y Fidel Velázquez Sánchez, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, ya estaban de acuerdo para que fuera Alfredo del Mazo González, el gobernador del Estado de México para el periodo que iniciaba el 16 de septiembre de 1981. Así, otro Alfredo del Mazo esperaba ser el que consumara esa profecía, y se consideraba que era el elegido para hacerse de la candidatura presidencial en 1987 por el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, Miguel de la Madrid, ya entonces presidente de la República, y a quien se iba a sustituir, tenía otros planes. Tenía ya decidida la sucesión en favor de Carlos Salinas de Gortari. Y así Miguel de la Madrid se deshizo con facilidad de del Mazo, después de utilizarlo para debilitar a Manuel Bartlett Díaz, otro suspirante por la candidatura presidencial del PRI. Del Mazo intentó conspirar contra la decisión e intentar un madruguete, pues había varios nombres, no solamente Bartlett, el propio del Mazo, sino también el entonces procurador general de la República, era otro de los nombres que se mencionaban como posibles candidatos del PRI, Sergio García Ramírez. Y así Alfredo del Mazo envía una cargada PRIista a las puertas de su supuesto rival, Sergio García Ramírez. Y una inesperada declaración haría pasar a Alfredo del Mazo como un fantasma de lo que quiso ser. Al manifestar, creo que es un acierto el que nuestro partido se haya fijado en las múltiples cualidades de un servidor público, limpio y brillante, talentoso, como es el caso del doctor Sergio García Ramírez. Estoy convencido de que es una magnífica decisión de nuestro partido. Sin embargo, el doctor Sergio García Ramírez no se prestó al juego, ni escuchó el canto adormecedor de las sirenas. Por lo que el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, y posteriormente el presidente de México, Miguel de la Madrid, hicieron pública el 4 de octubre de 1987, la candidatura de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia por el Partido Revolucionario de la Institución. Para cobrarse este agravio con el que pretendió desorientar a la prensa y al pueblo respecto de quién era el candidato del PRI, llegando a Palacio Nacional, Salinas de Gortari lo borró del mapa. Nombró a Alfredo del Mazo González embajador de México en Bélgica y ya en el sexenio de Ernesto Zedillo se le rescató a medias, pues lo nombraron director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Pero nunca regresó a una secretaría de Estado, ni siquiera a una subsecretaría. Fue en 1997 cuando se le dio otra oportunidad de recuperar el orgullo perdido al ser designado candidato del PRI a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, perdiendo las elecciones de manera bochornosa frente a Cuauhtémoc Cárdenas y terminó refugiado en el Estado de México. Desde entonces se gestó en el pueblo, en la gente, la cuita del mazo. Está salado, es de mala suerte, y quien lo toca es víctima de su maldición personal. Si un político mexiquense cae en desgracia, si es derrotado o castigado por el partido, se afirma con certeza que hizo un del mazo. En 1999, Arturo Montiel, paisano y amigo de la infancia, convertido en gobernador, lo rescata y lo nombra presidente de los mantos acuíferos de la entidad. Un cargo honorífico, pero bien remunerado y con buenas perspectivas para desarrollos inmobiliarios. Entonces, a lo mejor cayó en desgracia en la política, pero de todas maneras se le recuperaba, se le rescataba para un cargo administrativo en el cual pudiera aumentar más su fortuna producto de la corrupción. A la mitad de su administración, Arturo Montiel le concedió el regalo de una diputación federal, a Alfredo del Mazo González. Pero por si las dudas, ordenó también inscribirlo en las listas de representación proporcional. Si no lograba ganar el cargo, pues de todas maneras ya estaban esas listas plurinominales. La mala estrella se apagó todavía más. Alfredo del Mazo González abandonó su cruel porque no lo tomaban en cuenta y otra vez se refugió en el Estado de México. Sin embargo, al acceder a la gubernatura del Estado de México, su sobrino Enrique Peña Nieto, éste lo designa cabeza del organismo público para el desarrollo de la infraestructura mexiquense. Posteriormente se esperaba que a Enrique Peña Nieto lo sustituyera en la gubernatura del Estado de México un tercer Alfredo del Mazo, el hijo de Alfredo del Mazo González, es decir, Alfredo del Mazo Maza. Sin embargo, se opuso a ello Herubiel Ávila, amenazando con irse del partido y postularse por otro, lo cual fragmentaría al PRI en el Estado de México y por ello se le dejó la gubernatura. Pero posteriormente, en el 2017, estando Enrique Peña Nieto todavía en la presidencia, pues se logra colocar a este tercer Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México y eso será hasta el 2023. Así, desde 1942, con la imposición como gobernador del atlacomulquense Isidro Favela, cambió para siempre el destino del Estado de México, consolidó en el ejercicio del poder a los notables de un opaco pueblo, quienes se repartían cargos municipales desde finales del siglo XIX y arraigó lo que más tarde sería conocido como el Grupo Atlacomulco, que ha controlado, a pesar de algunos intérvalos, el destino de la entidad más poblada y rica de México.